Sobre la alfombra No déjate caer Te cubre mi luna A la noche se Déjame ser tu estrella Déjame ser tu sueño y tu calma Que besa tu alma Tu mundo perfecto Me esconde secretos Heridas cerradas Tatuajes del tiempo Déjame ser tu estrella Déjame ser tu sueño y tu calma Que besa mi luna Oh Oh Tú 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 ¡Gracias por ver! Siluetas marcadas, susurran al viento Tu piel y la mía, solo reflejo Déjame ser tu estrella, déjame ser tu sueño Y tu calma, de besado y roga Déjame ser tu estrella, déjame ser tu sueño Y tu calma, que besa mi alma Tu sueño y tu calma, que besa mi alma Tu sueño y tu calma, que besa mi alma Tu sueño y tu calma, que besa mi alma Tu sueño y tu calma, que besa mi alma Tu sueño y tu calma, que besa mi alma Gracias por ver el video.